¿Qué es la sesión preparatoria de 2020? Es probable que lo que el bloque oficialista espera es que se apruebe el pliego del concejal suplente Rubén Álvarez. El otro pliego, nunca ingresó el pliego, no se está tratando la suplencia de Andrea Rowlands. La Comisión de Poderes se reunió en diciembre, evaluó el pliego del concejal suplente Rubén Álvarez, que es el que seguía en la lista, uno de los pliegos, uno de los dictámenes que saca la Comisión de Poderes es que dice que no se puede tratar por la ley de cupo. Y el otro dictamen es de la concejal Karina Otero, que dice que sí. Yo quiero aclarar que no es vinculante lo que diga la Comisión de Poderes en estos casos, va en todos los casos, solamente es una opinión, normalmente ahí lo que se evalúa es si hay alguna incompatibilidad del concejal que va a asumir con el cargo que va con la banca. Así que mañana se tratará eso principalmente como para que nosotros en la primera sesión del Consejo en marzo ya estén todas las bancas cubiertas y estén dadas la representatividad del pueblo que votó. El debate está, por supuesto que sabemos cuáles han sido las opiniones que se han dado en forma pública de la oposición con respecto a esto, pero bueno, esperamos que mañana se pueda aprobar en forma unánime y que se dé la representatividad en el Consejo que es necesaria para que se pueda gobernar democráticamente. El oficialismo desde un principio dijo que, o llevó adelante esto pensando que el que debía cubrir la vacante era el concejal Rubén Álvarez, que es el que sigue en la lista. Seguimos con esto de este tema de la ley de cupo. Nosotros siempre hemos dicho que, a pesar de que la oposición se niega a votar porque dice que tiene que cubrir una mujer, nosotros interpretamos que la ley de cupo, tanto la nacional como la provincial, habla de candidatos concejales y no concejales electos. Entonces, en base a eso, nosotros siempre hemos seguido con esa línea, que el que debe cubrir la vacante es el concejal Rubén Álvarez por el orden de la lista. En la sesión preparatoria se vuelve a elegir presidente y vicepresidente, por eso la sesión preparatoria la preside el concejal de mayor edad, que en este caso es Juan de Betac. La apertura de la sesión ordinaria se calcula que va a ser el 9 de marzo.